Bueno, disitasación, ¿no? Panel del antiguo, que no vale nada. 20.000 duros, ¿no te ha costado? 600 euros. ¿Apretas y arranca el coche ya sin llave? ¿De dónde? Esto es un coche, y lo demás son tonterías. Que es de mi tío Luis, que lo disfrute con salud y libertad. Mira, mira, ¡qué lorcica! Y cámaras ahí, y todo que ha instalado el gobierno. Está muy guapo, ¿eh? Ay, las llantas. ¿Ustedes en el Narciso, no? ¿Se escucha? Muy bonito también, ¿eh? A ver, abre mi motor. ¿El motor o el papecho? ¿El motor, tío? A ver, está bonito. Mira. Yo vivo un perro con una carcasa. Todo le... ¿Este por qué no está? No lleva la carcasa. Vamos a ver. No, ese no, tío. Yo sé que lleva... Lo del motor sí que lleva la carcasa, pero yo digo otra carcasa. Sí, ¿eh? Esta. Esta carcasa la que niego yo. Ah, pues esa puede ser. Esa es la centralita. Y como se moja, adiós. Y lo que quiero es comprar la carcasa. Sí. Y el agua va al mínimo. Mira, el agua va al mínimo. Sí. Tienes que ponerle más, ¿vale? Al agua. Al máximo. Un poquito, sí. Sí. ¿Sabes? Está en garantía. Ponerme esto que como... No, sí, tengo que ir. Que la vimos y le hicimos rigen. A ver las pérdidas de aceite. ¿Cómo va a perder el aceite? Pues el menos de la casa. Ah, nunca se sabe, chaval. Vamos a poner un calentillo por ahí, ¿eh? ¿Te parece? Que lo... Sí. Es aquí quema, dentro más. Acuérdate. Compra anticongelante. No te se curra echarle agua. Anticongelante y le subes. Pero en frío. Ahora en caliente no te se curra verlo. Un gran coche. Mira, este es el alternador. Que es lo que me falla en el mío. Este alternador, que es donde va toda la electricidad. Eso es lo que me falla en el mío, que ya lo he llevado. ¿Mejor que el tuyo? Aquí se ve. Seguro. No te veo muy asegurado, ¿eh? Mira, qué curioso. ¿Dónde se echa el agua de los parabrisos? Ya. Qué curioso, ¿eh? Y tiene dos depósitos, ¿no? Uno de Blue. Sí, dos. Este ya es... Uno aquí. Míralo. Sí. Yo lo sé. Está salvo, ¿eh? Ah, en el mismo depósito, ¿no? Diesel y Blue. Claro. Dos mangueras. Ole, ¿eh? ¿Y el Blue para qué es? ¿Para que gaste menos? ¿Para que contamine menos? Se ve que se ha mezclado algo, no sé. Claro. Increíble, ¿eh? Es que tiene que ser paralelo. Es aquí un espectador. No, no independiente. Ah, mira. Doctor GSM. Sí, que no puedo entrar, voy a dar otra vuelta. ¿Quién es? ¿Quién es? Agua, creo que tenía que estar yo. Para este coche. Ahora hemos dado una tisita tasación.